Tú demuestras que en las luchas amorosas No ha tenido piedad ni compasión Yo aunque muera tendré que conquistarte Ya estoy listo para desabiar tu amor Como arma traigo el alma y mi cariño De coraza traigo al frente el corazón Y si acaso en esta lucha soy vencido No te pido rendición ni humillación Solo te pido que me impongas de castigo Que me quemes en las llamas de tu amor Solo te pido que me impongas de castigo Que me quemes en las llamas de tu amor Como arma traigo el alma y mi cariño De coraza traigo al frente el corazón Y si acaso en esta lucha soy vencido No te pido rendición ni humillación Solo te pido que me impongas de castigo Que me quemes en las llamas de tu amor Solo te pido que me impongas de castigo Que me quemes en las llamas de tu amor Y si acaso en la llamas de tu amor No te sustento 2 Para que me impongas de castigo De que me impongas de castigo Que me impongas de castigo Que me apusawh Gracias.